Música Observa el ojo plateado de la varilla. Cada vez que oscila, imaginaremos que desenredamos un trozo de cuerda, poco a poco. Y ahora imaginemos que esa cuerda es el tiempo, desenredándose minuto a minuto, segundo a segundo, corriendo hacia atrás, el tiempo se desvanece. Volvemos atrás en tu vida. Volvemos al día en que naciste. Vuelve a la época anterior a este cuerpo. Ya no estoy hablando con Miles. Estoy hablando con la persona que se ha instalado dentro de su cuerpo. Dime si puedes oír mi voz. ¿Qué quieres? Miles. Miles. Miles, ¿qué te ocurre? Mamá, tengo miedo. Ven aquí, cielo. Ven aquí. ¡Gracias!